El arte, la música, y la cultura están en la biblioteca, con la conducción de Nery Peña. Y ahora vamos a hablar del manual de técnica jurídica del doctor Florentín López Cáceres, tiene el sello de Editorial Intercontinental. Y el libro se presentó esta semana. Doctor, bienvenido a la biblioteca. Muchísimas gracias por la invitación y agradezco, agradezco eso porque es muy importante que la gente conozca el lanzamiento de este trabajo, ya que hace varios años, que yo sepa, cuando ingresé a la facultad de Reyes ya no había libro de técnica jurídica, y hasta hoy no contamos. Claro, justamente, dice, esta obra va dirigida al estudiante de Derecho y tiene el propósito que al egresar de las universidades del país con el título de abogado, tenga una excelente formación del derecho material y formal. Te pediría, doctor, que nos expliques de qué trata este libro, que la amplitud, hacerlo así como para personas que nunca han oído del derecho. Te pido que seas lo más didáctico posible, por favor, doctor. Voy a tratar de ser, simplificar y que sea sencillo para que la gente entienda. Ocurre que el derecho como ciencia se traduce en normas jurídicas. Esas normas tienen carácter general y para su aplicación al caso concreto tiene muchas dificultades. va bajando hasta el ciudadano o hasta las personas. Pero no existe cuál es la forma para poder aplicar esa norma jurídica al caso concreto. Están los códigos procesales donde establecen las formas, pero no existe un procedimiento, un procedimiento expreso que enseñe cómo el abogado tiene que plantear una demanda. Tiene que haber y esa y esa ciencia forma parte del derecho y se llama es una faceta del derecho que es uno solo y esa es la técnica jurídica. Ahora bien, ¿por qué? Lo más importante para mí no radica ni en la enseñanza del derecho sustantivo ni el formal ni toda toda la técnica que está en el libro, sino lo más importante es la formación del estudiante. ¿Por qué pasa en nuestro país? Nuestro problema es que no se cumple la ley ni la constitución en el paradiso. y eso viene de nuestra independencia de que somos más o menos república o antes de ser república y después de ser república. Hasta 1989 totalmente el poder judicial dependía del poder ejecutivo. Después viene la modificación de la constitución, tenemos libertades públicas, pero sigue el problema de la resistencia para el cumplimiento, para la aplicación de la ley y la constitución. La constitución es la mujer más violada en la república. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo siempre tengo que egresar la facultad de derecho cuando estuve en el Colegio de Abogal Paraguay en la época de Pacielo que somos compadres y hemos fundado todos los colegios de la república y luchamos por la vigencia del Estado de Derecho de esa época. Estoy hablando de la época del ochenta más o menos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Nosotros queríamos que exista un poder judicial independiente y, por supuesto, jueces independientes. Pero lo difícil es ¿cuál era el problema siempre? El factor económico y el factor del poder de hecho que influía en el manejo de la justicia. El juez amigo. Se busca el juez amigo para echar en gorra a la ley. Eso siempre es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿en qué concluye todo esto? Concluye en la constitución del año mil novecientos noventa y dos. Y dos. Sí. y ahí se incorpora el consejo de la magistratura y el jurado de enjuiciamiento del magistrado como órgano extra poder en la constitución. Bueno, el primero para evitar la dedocracia porque anteriormente a dedos se elegía y a dedos se echaba. El uno se le echaba a nadie porque todos tenían padrinos y los que tenían pues se le podía echar. y el jurado que tiene su antecedente en la Argentina, en la legislación argentina. El consejo de la magistratura tiene su antecedente en el consejo del poder judicial de la constitución de mil ocho setenta y nueve. En mil ocho setenta y nueve. La española y la portuguesa, después está la colombiana, en fin, la nuestra es antes que la argentina. Y el jurado se crea ¿para qué? Para el control constitucional de la función de los jueces. Pero con el tiempo ninguna de estas instituciones cumplieron con el propósito para el cual fueron creados. Treinta años más o menos hace, yo fui miembro del jurado y del consejo y estuve cinco años presidente en el jurado. Pero a pesar de los intentos de modificación de la ley del jurado, hace poco un proyecto mío fue aprobado y se convirtió en ley de la nación. Que hay una base muy importante para el funcionamiento y la garantía que deben tener los jueces. Por otra parte, ¿por qué todo esto se hacía? Porque sabíamos perfectamente de que al juez si antes se le manejaba con la bayoneta ahora en otros tiempos se maneja con la ley. Se viola la constitución con las leyes que reglamenta el artículo 253 del jurado. La ley 131 barra 93 hasta la que ahora fue modificada eran totalmente inconstitucionales y arbitrarias. Entonces, el pueblo no podía hacer nada y no puede hacer. Ese es un grave problema. Yo creía y hasta hace poco que con eso se soluciona desapareciendo el acudiciamiento de oficio se solucionaba ya la este y ya se iba a conseguir la independencia de los jueces. Es decir que tengamos una justicia mejor. Esa es la idea. Justicia para todos. Que las leyes sean para todos y no para unos cuantos nomás. Que el Estado de Derecho es aplicarle a gobernantes y gobernados de forma igual a la ley. Claro. Quienes a quien pese. Bueno, en este caso ¿qué ocurre? Estoy diciendo todo esto para decirle por qué yo hice este libro. ¿Cuál es la motivación que es lo más importante de este libro? Para mí. Bueno ocurre que finalmente me convencí de que ni la ley ni el Consejo de la Magistratura ni la ley del jurado ni la escuela judicial que funciona que hemos creado nosotros cuando estaba en el Consejo de la Magistratura hace muchos años ya. Ahí se van y copian todo. Así nomás es el asunto. Para hoy es así. el problema más grave que tenemos es la enseñanza la formación de los abogados. Estamos produciendo abogados mediocres sin capacidad salvo excepciones. primero fíjate nomás esto como hace más yo me recibí hace más de 50 años hasta esa fecha hasta ahora no teníamos nosotros un texto para estudiar técnicas jurídicas que es una materia sumamente importante que es donde está la profesión misma porque acá se enseña no solamente en este libro no solamente se está enseñando se está diciendo los estudiantes se está haciendo esto para su capacitación intelectual desde el punto de vista jurídico sino también que debe tener una formación ética debe ser un hombre íntegro debe ser un hombre responsable y debe estar al servicio del pueblo y ganar también su dinero pero no va a ser cualquier cosa pero es que el abogado que egresa de cualquier facultad de derecho de la república va a ser mañana el profesional independiente que ejerce su profesión o va a ser el juez que va a administrar la justicia pero si tiene una formación deficiente y no tiene una formación ni una integridad ni valentía personal para ejercer la función va a ser un mal juez por eso yo siempre sostuve que en el Paraguay hay buenos jueces y hay malicios de todo hay nos quejamos pero el problema es quién le pone el cacabela por eso pienso que todos los que estamos en la cátedra estamos en la docencia ya sea en la facultad de derecho o en cualquier facultad de derecho de la república debemos asumir nuestra responsabilidad el rol de que debemos abocarnos a la formación de nuestra juventud que por lo menos en la facultad de derecho tengan una formación intelectual que es lo que podemos hacer en el conocimiento del derecho de forma acabada y no que egresen personas ignorantes que no deben no deben egresar no pueden ser abogados hay personas que no pueden ser abogados no saben nada porque no estudian porque ese es el mal de nuestra juventud hoy día nadie quiere estudiar y nosotros para exigir también tenemos que aportar tenemos que enseñar y ponerle los textos de donde leer eso es lo que motivó a mí escribir este libro claro estamos hablando doctor de un libro como lo iba explicando esencial para el estudiante de derecho y veo que por ejemplo en el capítulo uno habla del derecho del concepto de la teoría del derecho natural de la teoría positivista en el capítulo dos habla de la técnica jurídica en el capítulo tres habla de la interpretación de la ley en el capítulo cuatro la demanda capítulo cinco usulcapión capítulo seis reivindicación capítulo siete desalojo capítulo ocho derecho de retención en el capítulo nueve acciones y defensas eh posesorias interdictos y así sucesivamente o sea va por toda la etapa jurídica sí ocurre que si yo soy profesor de contratos tengo que hablar de contratos exclusivamente si soy profesor de personas y familia tengo que hablar de personas y familia estoy hablando del derecho de fondo de esto sustantivo pero también está acá todo el derecho civil abarca la técnica jurídica todas las instituciones o todos los procesos que deben llevarse a cabo están lo que está en el código civil legislado y en las leyes especiales por ejemplo la ley de quiebra también está contemplada en esta también está la regulación de los honorarios profesionales también se estudia también se habla de la de la argumentación jurídica que es una cuestión muy importante y muchas otras cosas pero al lado del derecho sustantivo al lado al lado de las normas jurídicas que regulan los hechos en forma general y abstracta están las normas procesables que es el código procesal civil que debe aplicarse la amplitud de la materia abarca la cuestión del menor el derecho del menor hay un código de la niñez y la adolescencia que también se le aplica también a la demanda contenciosa administrativa se le aplica la técnica jurídica pero no las cuestiones penales en este punto quiero decir algo realmente la técnica jurídica abarca todo el derecho el derecho como dije es uno solo pero es como el árbol que tiene su raíz y también su tallo y tiene sus ramas por ejemplo el derecho penal es una rama de ese mismo derecho el derecho constitucional la misma cosa el el derecho laboral el derecho procesal laboral todas esas todos convergen en un solo derecho porque es un solo derecho el artículo 137 de la constitución habla y consagra la pirámide de Kelsen de la supremacía de ciertas leyes sobre otras y la ley más importante está en el vértice es la constitución y todas las ramas del derecho deben estar de acuerdo con esa norma fundamental caso contrario van a ser sin ningún valor van a ser inconstitucionales es por eso que hablamos de un solo derecho ahora nuestra materia abarca este derecho civil regulación honorarios la niñez y la adolescencia quiebra etcétera entonces eso es lo que abarca pero porque para lo penal con la división del trabajo va a haber otra materia que es la litigación entiendo bueno doctor este libro se presentó el jueves el martes el martes perdón el martes el martes 19 martes y tiene tiene una particularidad es la base para todo y no puede faltar en ninguna biblioteca menos en un plan de estudios de las carreras de derecho así que doctor muchas gracias por su explicación gracias por estar con nosotros aquí en la biblioteca por la mil veinte m radio ñanduti yo soy el agradecido y muy complacido por haber participado en este programa tan importante que creo que yo no sabía existir este programa pero hago voto puede continuar por mucho tiempo incluso que se vaya profundizando el aprendizaje del derecho a través de yanduti su programa muchísimas gracias doctor un fuerte abrazo gracias en la biblioteca presentamos el libro de la semana